No, me parece que básicamente, simbólicamente para los argentinos es una figura fuertísima. De hecho, hoy uno veía chicos muy chicos que ni lo conocen, digamos. Me parece que tiene que ver mucho con el mito y con lo que nos pasa con el fútbol, pero también creo que tiene que ver con lo que nos pasa con las cosas que destruimos. Me parece que la figura de Maradona es una más de las que destruimos en el último tiempo. Y ahí así con la educación, la fotografía de este 2020 tan traumático para todos, y me parece para la educación especial, ¿no? Sí, un año muy duro. Yo tengo la sensación que va a ser un año que separe mucho más las aguas. ¿En qué sentido? Me parece que los que están mejor y los que están peor, la diferencia va a ser enorme. El otro día leí un trabajo de Alieto Guadani de los últimos días. Argentina está llevando de primer grado al final de la secundaria 48% de los pibes. Es decir, veníamos perdiendo la mitad de los pibes. Y cuando uno separa escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada, las de gestión estatal están reteniendo nada más que el 35% de los chicos que entran. ¿30 y 75? O sea que de 100 pibes... ¿Esto es nacional? Exactamente. De 100 pibes que empiezan primer grado, 65 se caen en el camino. Entonces, después de un año en que esos pibes han estado jugando la pelota en el barrio, hay que ver cómo los hacemos volver a la escuela. Ahí me parece que hay un trabajo muy duro. Tengo la sensación que las escuelas que han trabajado muy fuerte con los chicos, donde ha habido una combinación de escuelas muy exigentes con madres que han apoyado, los resultados van a ser razonables. Nosotros evaluamos 35 escuelas y la verdad es que los resultados no son mucho peores que los del año pasado. O sea, los pibes que estuvieron muy exigidos y que tuvieron mucho apoyo en la casa, funcionaron. Ahora, ¿cuál es el porcentaje posible de esos chicos que tuvieron esa doble realidad de haber tenido la escuela que generó los contenidos para dar en el hogar y las madres o los padres que tuvieron? 30. 30% de los pibes. O sea que el 70% no tuvo esa posibilidad. No, yo creo que el 70% debe tener problemas serios. España, por ejemplo, tiene 30% de los pibes que perdieron toda conexión con el sistema. 30% ¿Cuánto tenemos nosotros? No lo sé, pero yo creo que deben ser números parecidos. Nosotros, a ver, a lo mejor no existe esta valoración o este cómputo. La Argentina es uno de los países que más ha retrasado el ciclo electivo durante la pandemia. Hablo en términos mundiales, ¿no? Es cierto que fueron en distintos tiempos, pero ¿la Argentina es la que ha quedado más rezagada en eso? ¿La que menos ha intentado? En América Latina, salvo Brasil y Chile, estamos parecidos con los otros. Digamos, con Europa nada que ver. Pero Uruguay estuvo con... Uruguay también, es cierto. Entre Uruguay, Brasil y Chile, yo diría que hubieron más días que nosotros. Brasil hizo un esquema mejor porque cada estado definió su situación. Nosotros acá nos mandamos una barbaridad que fue bajar la palanca para todo el país cuando el problema estaba concentrado en el AMBA. Sí, al comienzo, claro. ¿Por qué se quedaron sin clase pibes que estaban en ciudades o en provincias que no tenían casos? ¿Por qué les cortaste el ciclo electivo a ellos? Yo creo que ahí hubo un error enorme y que ahora hay que volver con los pibes rápido a la escuela porque ya está demostrado en todo el mundo que la escuela no es un lugar de contagio, que no trae problemas, que generando un buen orden la cosa tiene que caminar muy bien. Ahora, Giaies, hasta ahora lo que se conoce, por lo menos en términos de anuncio, es que la ciudad va a darle a los alumnos que se quedaron sin posibilidad de tener educación en el verano un curso adicional. ¿Qué pasa con el resto? Porque usted planteaba el tema de la diferencia que va a haber entre los chicos que tuvieron posibilidad de seguir educándose y los que no pudieron ir a la escuela y no tuvieron otro tipo, tampoco tuvieron acceso, digamos, a lo que sería la educación remota. ¿Qué va a pasar a nivel, qué está pasando o cuál es la proyección a nivel nacional con esto de que, bueno, las clases comenzarían el 17 de febrero del 21, pareciera, pero no en todos los distritos. En la ciudad, claro, no en todos los distritos. Poco, la verdad que se sabe poco de qué pasaría. Los ministros están esperando, han definido el comienzo del ciclo electivo para marzo del año que viene, y acá hay que sentarse a pensar cómo recuperamos esto, porque hasta ahora hay una gran frase que es, no repite nadie, pero tampoco nadie pasa automáticamente, el año que viene vamos a hacer dos años en uno. Bárbaro. Y eso es cómo se hace. O sea, todavía el Ministerio de Educación no ha dicho cómo se hace. Es un lindo relato, ¿no? Exacto. Si se pudieran hacer dos años en uno, estaríamos mucho mejor de cómo estamos, digamos. Digo, está faltando una propuesta pedagógica para ver cómo vamos a recuperar todo eso. Yo tengo la sensación que hay que esperar que los pibes vuelvan y ver en qué situación vuelven. Hay que tomar una prueba, hay que ver qué aprendió cada uno. Yo creo que los pibes en lo afectivo han perdido muchísimo. Los pibes más chiquitos están muy tristes. Afectivo social, dice usted. Mucho, sí. La relación con los otros y con la maestra, para los chicos ha sido un costo enorme. Para los más grandes de la secundaria están muy perdidos, porque los pibes en el final de la secundaria están resolviendo qué van a estudiar, de qué van a trabajar, se están separando de su familia. O sea, todo eso ha ocurrido encerrados en su casa. Y ahí es. Hubo una polémica a partir de dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Cunha, respecto de los docentes. Incluso ella habló de la distancia. A ver, ¿me perdonás, Pablo? Claro. Mientras vos preguntás, ¿por qué no pones la placa de productor? Estamos hablando de los dichos de la ministra Soledad Cunha, que ahí los tenemos. Uno de los grandes problemas de la educación argentina es la formación docente. Elige militar en vez de arseñar. Y hay otro más. La gran discusión tiene que ser cómo enseñamos a enseñar, porque un docente que aprende bien sabe lo que tiene que hacer. Es enseñar a pensar, no decirles a los chicos qué pensar. Yo le quería hacer dos preguntas. Primero, las placas que recién nos pedía Eduardo, y después una reflexión suya sobre la respuesta que deriva en una etapa de Página 12 vinculando a la ministra con el nazismo. La etapa de Página 12 me parece un disparate. O sea, realmente creo que no tiene ningún sentido. Me parece que compara peras con manzanas, que no tiene nada que ver. Y que es un ataque, yo diría, no es leal, digamos, tampoco. O sea, eso lo saco. Lo que dice Soledad, yo creo que hay docentes en esa situación, pero no creo que sea la mayoría. Yo creo que lo que hay que entender es que los maestros quieren volver a la escuela a trabajar, y de hecho en la ciudad donde han vuelto, en provincias, donde en algunos municipios se están volviendo, vuelven todos. O sea, no es cierto que los maestros están en la cosa de hasta que no esté la vacuna. Esto lo dicen algunos dirigentes sindicales. O sea, me parece que la Argentina tiene otros problemas en su sistema, tiene que revisar otras cosas con los maestros. Me parece que en algún momento nos tenemos que preguntar por qué tenemos tantos maestros y tan mal pagos. Argentina tiene, por ejemplo, un docente cada 11 chicos. México tiene un docente cada 29 chicos. Brasil tiene un docente cada 26 chicos y medio. O sea, nosotros tenemos el triple de docentes que estos países latinoamericanos que no son tan distintos a nosotros. Entonces, en algún momento tenemos que poder pensar cómo tenemos armado eso, cómo tenemos probablemente menos docentes, pero mucho mejor pagos. Y yo creo que esta cuestión de los docentes militantes es un grupo chico, es malo, hay que pelearlo, pero no me parece que sea la mayoría de los docentes. Usted comparte, no la tenemos en una placa, pero la ministra también dijo algo que particularmente a los docentes les provocó irritación. La idea de que, bueno, aquí en la Argentina el docente elige la docencia como una segunda opción, después de algún paso frustrado. ¿Es así? ¿No es así? ¿Está exagerado? Hay un grupo de docentes que no lo eligen como primera opción. Pero yo tengo la sensación que si se trabaja bien con ellos, no hay problema en que sea la segunda. Que lo que hay que hacer acá es poner incentivos y motivar. Nosotros tenemos que armar un sistema donde sea mejor ser buen maestro que mal maestro. En el sistema educativo argentino es lo mismo. Si yo falto tres días por semana y me atengo a todas las licencias y vos venís todos los días y trabajás todos los días, a fin de mes vamos y nos llevamos el mismo cheque del banco, digamos. En algún momento alguien te tiene que decir a vos que es mejor lo que vos estás haciendo que lo que estoy haciendo yo. O sea, pues si no, no hay salida. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Se resuelve por vía salarial? Hay un tema de los docentes que me parece que la discusión es como no me pagan más, no me puedo capacitar y no me capacito, o me tomo todas las licencias y todas las ventajas que me permite el cuadro sindical. ¿Cómo va eso? ¿Va primero el salario? ¿Primero digo que te voy a pagar bien y después te voy a capacitar? ¿O primero te empiezo a capacitar? ¿O es simultáneo? Yo voy a que hacer las dos cosas. Por ejemplo, Brasil en el gobierno de Lula armó un concepto que llamaba el IDEB, el Índice de Desarrollo de la Educación Básica. A la escuela se le pagaba más si lograba mejores resultados y lograba retener más chicos. O sea, lo que te decían es, mirá, yo no quiero que vos tengas mejores resultados sacándote a los malos de adentro, pero tampoco quiero que retengas pibes sin lograr resultados. A las escuelas que tienen mejores resultados yo les voy a pagar mucho más. Entonces yo creo que empezar a construir este tipo de incentivos. Cuando en el gobierno de Mendoza, Cornejo era el gobernador, yo trabajé un tiempo en lo que llamaba el Índice de Aula, que era un incentivo extra para los que trabajaban con chicos y no faltaban ningún día. Y la baja del ausentismo fue impresionante. O sea, los maestros reaccionaron a un incentivo. Cornejo la peleó, Jaime Correa la peleó contra el gremio, les decían barbaridades, pero finalmente terminó el año y las cosas caminaron. Ahora, ya hay un tema que es la educación argentina, me parece, por lo menos en primera y secundaria, donde la exigencia está como mal vista. El tema de poner la exigencia a los pibes para que los pibes puedan aprender y que se esfuercen para poder mejorar, no está contemplado dentro del régimen. Yo diría, hay escuelas y escuelas, segundo, el Estado tiene un sistema de evaluación. En algún momento vos te tenés que sentar con los directores y decir, mirá, a tu pibe le fue así, estos fueron los problemas, tenemos que trabajar sobre estas cosas. Yo contaba, nosotros estamos evaluando 35 escuelas. La verdad es que hay resultados de lo de este año y que uno le dice a los directores, mirá, en esto los pibes anduvieron mejor, en esto no anduvieron también. Por ejemplo, en lengua... Este año, perdón, cuando dice este año, dice este año. Estamos entregando los resultados ahora. Ah, de este año irregular. Exactamente, comparado contra los años anteriores. Correcto. Diez años que los evaluamos. Yo decía, mirá, por ejemplo, los textos argumentativos a los pibes pareciera que les han costado mucho más. Entonces hay que volver a trabajar sobre esto, hay que mejorar, pero vos tenés un resultado y te sentás a discutir sobre esos resultados. No, si no estamos complicados. La Argentina tenía un sistema de evaluación que nunca vuelve con resultados a las escuelas y nunca nadie se sienta a ver, a ver, contame qué hiciste. Vos tenías problemas en matemática con geometría, contame qué hiciste. Trabajaste, te sentaste, le buscaste la vuelta, hiciste algo. Yo creo que hay que trabajar mucho más con eso. ¿Es un eslogan esto de que hay chicos en la secundaria que no pueden hacer una redacción? No, hay chicos en la secundaria que no pueden hacer una redacción. Y fuera de la secundaria también. Fuera de la secundaria también. Pero la verdad es que un pibe de tercer grado de primaria tendría que leer fluidamente y un chico de tercer o cuarto grado tendría que poder empezar a escribir de corrido. Acá la idea es, no, la del año pasado no enseñó nada. O sea, nadie se hace cargo de, no, esperá, si vos agarraste un pibe así, te tenés que sentar y ver qué pasó ahí y hacer algo con eso. Yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes con eso. Y tengo la sensación que los directores y los maestros pueden serlo. Que el Estado les tiene que devolver, yo diría, una mejor imagen, una mejor política. Me parece que el Estado habla de cualquier cosa. Yo retomo algo que dijo al comienzo, referido a Maradona, y es la capacidad destructiva que tenemos como colectivo. Digo, en términos educativos, uno se plantea cuánto hace que la Argentina no repiensa su sistema educativo. Y en ese sentido, y referido al tema de los gremios, ¿por qué los gremios no participan de ese, digamos, de ese reseteo? Porque en verdad la actividad gremial docente aquí parece siempre circunscripta y es entendible a la discusión salarial. Discutimos cuánto ganamos, si ganamos más, si ganamos menos, la inflación. Pero la verdad que nunca se participa en conjunto de el, no sé, el recalcular cómo funciona el sistema. A ver, la pregunta es si un dirigente sindical tiene que hacer otra cosa que esa. Si la tarea de un dirigente sindical no es la cuestión laboral, y la cuestión más conceptual hay que discutirla por otro lado. Yo creo que los gremios podrían ayudar, pero que también hay que pedirle a la sociedad civil que participe más. Yo creo que recién en el último mes empieza a ver a los padres más metidos en este problema. Pero la verdad que los padres se han comido ocho meses sin clase de los pibes, mirándolo por televisión. O sea, tampoco hay una sociedad civil que se meta mucho más, que opine mucho más. Y la verdad que uno ve acá que donde las madres trabajaron lograron resultados, y que eso hay que apoyarlo mucho más. Pero el alejamiento que usted menciona de los padres es en esta circunstancia de este año, o viene ya... No, yo creo que en la Argentina viene de hace tiempo. De hecho, muchos te dicen, en la secundaria los profesores te decían, los chicos me mandan los deberes a las dos de la mañana. ¿Qué están haciendo a las dos de la mañana? Y muchos padres te reconocen que los pibes perdieron el cronograma de horarios. O sea, que dormían de día, jugaban y trabajaban de noche. O sea, que realmente estaban muy, muy desordenados. Yo tengo la sensación que hay que recuperar ese acuerdo entre la escuela y los padres, que ahí había una alianza que funcionaba muy bien, hay que lograr que se vuelva a construir. Sí, no. Sí. Gracias por ver el video